Un jardín que será más hermoso que este, ya lo verás y lo comprenderás. Y la alegría, una alegría enorme, descenderá tu alma como desciende el sol cuando se pone. Y volverás a sonreír, mamá. Vámonos, querida. Vámonos. ¡Venga, señores! ¡Ya es hora de partir! La gente humilde ha venido a despedirse. En mi opinión, el Moray y Alexeyevich son gente buena, pero de poco alcance. Le has dado todo lo que tenías en el monedero, Liu. ¡Eso no puede ser! ¿Qué le iba a hacer, Leonia? Señores, acepten una copita de despedida. Me he preocupado de comprar champán. ¿No quieren beber? Bebe tú por lo menos, si has. Bueno, por la salud de los que se van y de los que se quedan. Este champán no es auténtico. No es auténtico, pero es caro. El diablo sabrá dónde hará miedo parar mis chanclos. ¡Aña! ¡Asíste por ahí mis chanclos! ¡No los encuentro! ¡Bestia! ¿Qué? ¡Ahora Moscú! Los cannegráticos deben estar esperando. Cambia las bromas. Esas ya son vulgares y además no causan risa. ¿Y tú? Ahora que nos fuamos, reanudarás tu fructífero trabajo. Sí. En todo este tiempo que he estado en el jardín, me he dado cuenta de lo inútil que soy. Oigan, yo necesito trabajar. Las manos recueltas de un modo extraordinario, como si no fueran mías. ¿Sabes algo? Quizás no volvamos a vernos. Así que permíteme darte un consejo de despedida. Venga. No agite tanto los brazos. Claro. Que el construir casas de campo y el calcular los agricultores que pueden salir de los veraneantes es como gesticular. A pesar de todo, te tengo afecto. Tienes dedos finos y delicados como los de un artista y tu alma también es fin y delicado. Bueno, si necesitas dinero para el viaje... ¿Para qué necesito yo dinero? ¿Cómo quien no necesita dinero para un viaje? Yo no lo necesito. Chicos, por qué uso. Venga, venga. Bueno, tengo dinero. He cobrado por mi traducción. Mire, el año pasado planté mil hectáreas de amapolas, lo cual me dieron cuarenta mil rublos limpios. ¿Y qué cuadro aquel pedía? Cuando mis amapolas estaban en flor. Si te ofrezco dinero para el viaje es porque te lo puedo dar. Oiga, yo soy un mujic. Todo en mí es sencillo. Tu padre fue mujic y el mío boticario. De lo cual no se saca ninguna conclusión. Bueno. Deja. Venga. Como ofrezcas mil rublos, no te los voy a aceptar. Yo pagué. Soy independiente, orgulloso. La humanidad avanza hacia la suprema verdad que puede existir en la tierra. Y yo marcho a sus primeras filas. ¿Y llegarás? Sí, llegaré. O indicaré el camino para que otro llegue. Al final estamos aquí el uno frente al otro, presumiendo de orgullos y la vida pasa por delante. ¿Y ni te das cuenta cuántas personas hay en Rusia que no saben para qué existen? Ni que lo digas. Mira, no digan de ayer. Le ofrecieron un empleo en el banco. ¿Cree que la durará? No, es demasiado la gana. Mamá le pide que no talen los árboles. Hasta que ya se haya marchado. ¿Será posible, semejante parte del gato? Yo me ocuparé de eso. ¡Yasha! ¡Yasha! ¿Han llevado a Fierce al hospital? Yo lo dije en la mañana. Es de suponer que lo hayan llevado. Sermión Patelheimich. Podría hacerme el favor de averiguar. Si han llevado a Fierce al hospital. En la mañana se lo dije a Evo. ¿Para qué preguntarlo entonces diez veces? En mi opinión, es decididamente imposible que tenga arreglo ya el venerable Fierce. Debe emprender el camino hacia sus antepasados. Yo por mi parte no puedo sino envidiarlo. ¿Han llevado a Fierce al hospital? Lo he llevado ya hasta esta mañana. ¿Y por qué no comieron la carta para el doctor? No se la dieron que habrá que dar caer con C. Su madre está en el cuarto de los criados. A él como le agotan a uno la paciencia. ¡Yacha! Podría al menos haberme dirigido una miradita, ¿no? Se va y me abandona. Pero qué necesidad hay de llorar. Dentro de seis días estaré otra vez en París. Mañana tomaremos el tren rápido. Y pronto nos encontraremos lejos. Casi no puedo creerlo. ¡Fibre de la Francia! Esto no me gusta. Aquí no puedo yo vivir. ¿Qué se le va a hacer? Además, ya ha visto bastante ignorancia. Pero no, no, qué necesidad hay de llorar. No, no, no. Mire, si se comporta como es debido, no tendrá que llorar. Yacha, Yacha, ya usted sabe que yo la he querido. Escríbanme una carta desde París. Yo la he querido tanto, Yacha. ¡Ay, llévalo, señora! Yacha, Yacha, yo soy una criatura delicada. ¡Yacha! Hay que marchar. Dentro de unos minutos tendremos que estar sentados en los coches. Leónia, ¿cuánto vieron estas paredes, cierto? ¡Ay, mi amor! Mi amor, pero tú sí estás contenta. Mira, Leónia, los ojos le brillan como dos diamantes. ¡Ay, Dios! Bueno, bueno, antes de que el jardín de los cerezos se vendiera, todo era tristeza, agonía. Ahora ya hemos recobrado la felicidad. Yo soy todo un financiero de un banco. Y tú, Liu Baquera, solo tienes mejor aspecto. Eso es indudable. Sí, yo me siento mucho mejor. Por lo menos descanso. Ay, niñita mía. Mamá se va a París con el dinero que mandó tu abuela de Yaroslav. Pero ese dinero no, no. Ese dinero no durará mucho tiempo. Tendré que regresar pronto. Yo, mientras tanto, estudiaré para examinarme en el colegio. Aprobaré. Y luego me pondré a trabajar para ayudarte. Leeremos juntas un montón de libros, ¿verdad que sí, mamá? Las veladas de otoño. Nos las pasaremos leyendo. Un mundo nuevo y maravilloso se revelará ante nuestros ojos. Vuelve pronto, mamá. Ay, claro que volveré, tesoro mío. Pero, ¿qué es mi acablota? Está cantando. Ay, hermola y Alexeyevich, por favor, encuéntreme una colocación, así no puedo seguir. De repente, todo se va en musleta. En la ciudad no tengo dónde vivir. No se preocupe, se la buscaremos y se la encontraremos. ¡Dobre la melugó! No, pero mire, ¿quién está aquí? ¡Qué frío! Un poquito de vodka, por favor. ¡Un yacha! Se paga, eh, que aunque usted piense no vengo a pedir dinero. Todo lo contrario, vengo a pagar. Un poquito de vodka, por favor. Muchas gracias. Amigo. Gracias. Para usted traje 400 rubros. Miren, le damos todo 180. Y le digo, no se le preocupe a usted, que para usted también traje 400 rubros más. Miren, aquí tenga. Le debo solo 130. ¡Ay, un acontecimiento extraordinario! Han venido unos ingleses y han descubierto en mi tierra no sé qué arcilla blanca, pero les he arrendado mis parcelas por 24 años. ¿Qué les parece? ¿Y qué ingleses son esos? No tengo la más mínima idea. Solo sé que son de una mente superior. Bueno, recuerdo, recuerdo, vení en el vagón del tren y un joven decía, si tienes una situación económica muy fuerte, salta delante del tren. Bien, y esa es toda la cuestión. Bueno, ahora he de marcar. Tengo que pasar por casa de Yuri a Panasia. Y de Asis, a los dos les debo dinero. Bueno, pasaré por aquí el jueves. Hoy nos marchamos a la ciudad y mañana para el extranjero. Para el extranjero, por eso las maletas y el equipaje, ¿no? Sepa, Leubo, que todo en la vida llega a su fin. Y si usted, si usted en su ausencia se entera de que a mí me ha llegado el fin, piense. Piense en un caballo y diga, había en el mundo uno tal cual, Boris Simeonov Pichik. Que Dios lo tenga en la gloria. Date que le manda saludos. Yo me marcho con dos preocupaciones. La primera es la enfermedad de Fierce. Lo han llevado al hospital. Y Asha lo ha llevado hasta mañana. Mi segunda preocupación es Baria. Ay, Baria. Hermosa, Alice y Jehovich. Mi sueño siempre ha sido casar a mi hija Baria con usted. Y a juzgar por las apariencias. Parecía que iba usted a casarse con ella. Entiendo qué sucede. Si ella lo ama y usted también la quiere. Tal parece que huyeran el uno del otro. No lo comprendo. Yo tampoco lo comprendo. Muy bien. ¿Y yo qué podría hacer? Llámela. Magnífico. Para eso solo falta un minuto. Baria, querida, déjalo todo y ven acá. ¿Qué busca usted? ¿Qué busca usted? Los antropepedios. ¿Y ahora dónde va? A casa de los Reguli. ¿En Iasneu? Sí. Me he puesto de acuerdo con ellos para ocuparme de la marcha de la casa. Como un ama de llaves o algo parecido. Eso está a unas... sesenta versas. Sí. María. En todo este tiempo que he estado en el jardín. Hermolay. Me gusta pensar, señorita. Hermolay. 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 ¿Qué? ¿Hay que marcharse? Ania, ponte el abrigo. Vamos, señores. Ya casi es hora de partir. Ya es hora de partir. Venga, epigodos. Que todo esté en orden acá. Pierda el cuidado, Hermolay. Alex y James. ¿Qué le ha pasado a ver a la voz? Parece que al beber agua me traje alguna cosa. Ya. Bueno. ¿Están todos afuera? Ya vamos a cerrar. Venga. Hasta la primavera. Mire su chanclos, Petri. Qué sucios y viejos están. Adiós, vieja casa. Nos saludamos, nueva vida. Como a mamá le gustaba pasear por esta habitación. ¡Mamá! Se ha marciado y se olvidaron de mí. Bueno, no importa. Estaré aquí. Seguro que Leonid Andreevich no se puso la pelliza y lleva solo el abrigo ligero. Ay, juventud, juventud. Pasó la vida. Se le figura a uno no haber vivido. Ay, ya no te quedan fuerzas. Ya no te queda nada. No eres más que un patoso. 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 No eres más que un patoso.